El alimento que tu alma necesita Con William Arana La dosis diaria En la novela de Julio Verne, La isla misteriosa, se habla sobre cinco hombres que quise traer a esta dosis y son cinco hombres que se escapan de un campo de prisioneros de una guerra civil y ellos lo que hacen es coger un globo y montarse en él. Cuando el globo se eleva en el aire, ellos se dan cuenta que el viento los lleva hacia el océano y mientras observan como la tierra firme desaparece en el horizonte se preguntan cuánto tiempo van a lograr permanecer en ese globo en el aire pues a medida que van pasando las horas, este globo se aproxima a la superficie del océano entonces los hombres deciden que deben arrojar algo pesado a bordo porque no tienen una forma de calentar el aire del globo para que se mantengan el aire a regañadientes y peleando unos con otros arrojan zapatos, abrigos y armas y de pronto los preocupados viajeros sienten que su globo vuelve y se eleva entonces sonríen y dicen fue acertada nuestra decisión sin embargo al poco tiempo descubren que el globo otra vez empieza a acercar más de una forma peligrosa a la superficie de las olas así que lanzan al mar los alimentos para desdicha esto también fue solo una solución temporal y la nave nuevamente amenaza bajando, bajando, bajando los hombres hacia el mar uno de ellos tiene una maravillosa idea es coger las cuerdas que sostiene la barquilla o canastilla y sentarse en cada cuerda cada uno de ellos y luego soltar la barquilla que también tiene su peso y lo hacen y notan como el globo se eleva otra vez entonces imaginen esos momentos de angustia y de alegría de discutir por si soltamos esto o no a los pocos minutos divisan la tierra y eso los hace alegrarse mucho y ya cuando están cerca la tierra saltan al agua y nadan hasta la isla estaban vivos, estaban salvos debido a que fueron capaces de discernir la diferencia entre lo que era necesario de verdad y lo que no lo era esto nos hace reflexionar para esta dosis para el día de hoy las necesidades que ellos antes pensaban que no podían vivir sin ellas eran las mismas cargas que casi les cuesta su propia vida yo creo que tenemos que hacer una evaluación sincera frente a esta historia y es esa evaluación de las cosas que quizá te están frenando hoy no sé si sean necesidades físicas o espirituales o de alguien que amas solo tú lo sabes pregúntate esto ¿cómo sería tu vida sin esas cosas? ¿qué pasaría si las eliminas? ¿de pronto tendrías más tiempo para las cosas en tu vida que realmente importan? yo creo que lo mejor que podemos hacer acá es pedirle a Dios que nos muestre cómo podemos mejorar nuestra vida si hacemos algunos cambios y si somos capaces de eliminar algunas cosas que nos agobian si somos capaces de soltar repito soltar eso físico o espiritual o alguien a quien tú quieres mucho no sé no sé yo no podría decirte porque solo tú puedes evaluarlo no es suficiente estar ocupado la pregunta es ¿en qué estás ocupado? ¿qué te está aportando eso? ¿qué te está dejando? la palabra de Dios es muy sabia el manual de instrucciones nos dice en Hebreos 12.1 despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia así que yo hoy le pido a Dios te ayude, te bendiga, te fortalezca te ayude a tomar decisiones te muestre en esa relación íntima con Dios diaria no momentánea no de un momentico no sino diaria, diaria Él te va a mostrar que tienes que soltar que no es bueno en tu vida eso te va a ayudar a salir adelante y solo de esa manera lo vas a entender bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús bendigo lo que comes lo que tienes de trabajo, de sustento bendigo donde vives declaro en el nombre de Jesús que el ángel dejó a campo alrededor tuyo y sé que Dios peleará por ti la buena batalla tómate de la mano de Él porque Él nunca te va a defraudar te mando un abrazo te espero esta noche en nuestra cita que tenemos de la dosis de oración en el canal de YouTube me buscas como Roca Estéreo Roca con K 7 de la noche hora de Colombia ahí nos vemos y vamos a orar unos minuticos y vas a ver lo bien que se siente uno un abrazo chao acabas de escuchar la dosis diaria producto que pertenece a Roca Estéreo la verdadera roca la escribes con K un abrazo chau